Pienso que es el tiempo Prende un fili pa' estar bien La disco es toda pa' ti Pidió un tequila también Ella no se quiere ir Hoy nos acuesta temprano Porque mañana no hay clase Montamos tú y yo un party en el Baño, puede ser que algo pase Ahora fuma y toma Anda peleando sola Al cabrón ni lo menciona Por fin pasó la bola Porque ahora fuma y toma Anda peleando sola Al cabrón ni lo menciona Por fin pasó la bola Anda con dos amigas Pero no son competencia Un video para TikTok es rápido Si su tendencia otra botella Otro flor Que ven pa' esa mesa Hoy es noche reventón Esta puerta pa' esa Una chica independiente Como paloma en la red En la red Es público que va a siempre sola Ella tiene ese culito que me enamora Paso viendo sus historias a todas horas Porque es independiente como paloma En la red es público que va a siempre sola Ella tiene ese culito que me enamora Paso viendo sus historias a todas horas Paso viendo sus historias a todas horas Hoy nos acuesta temprano Porque mañana no hay clase Montamos tú y yo un party en el baño Puede ser que algo pase Ahora fuma y toma Anda peleando sola Anda peleando sola Al cabrón ni lo menciona Por fin pasó la bola Por cada fuma y toma Anda peleando sola Al cabrón ni lo menciona Por fin pasó la bola Ella cambió su corazón por una botella Y ahora anda con un flow de super estrella Se da un pili pa' subir la nota De su combo en la bombón La burbuja en la bellota Ahora le da hasta abajo Se puso pa'l trabajo Y ahora solo quiere beber Chingar y prender Hoy nos acuesta temprano Porque mañana no hay clase Montamos tú y yo un party en el baño Puede ser que algo pase Ahora fuma y toma Anda peleando sola Al cabrón ni lo menciona Por fin pasó la bola Porque ahora fuma y toma Anda peleando sola Al cabrón ni lo menciona Por fin pasó la bola Santiti Apeña me voy baby Apeña me voy baby Ella no se quiere ir